Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, Rooms2Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms2Go con todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento sin intereses en compras desde 599 dólares en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms2Go.pr Bueno, vámonos con la puerta. Yo tengo en la parte posterior la puerta. Tengo 20 llaves. Juegue en su casa con nosotros. Mire, mi amiga, en su casa, señora. ¿Qué número está la llave que abre la puerta de Rooms2Go de la 1 a la 20? Adivine hoy. Y tengo a Berta. Berta, buenas noches. Buenas noches. Berta, feliz Navidad. Igual, gracias. Berta, me encanta su gorrito. Está de show. Gracias. Usted tiene el Merry Christmas ahí, activado. Por supuesto, 100%. ¿Usted viene de qué pueblo, Berta? De Bayamón. Muy bien. ¿Y usted es ama de casa? Sí. Berta, 200 dólares. ¿Qué va a hacer con esos 200 dólares? Comprar los regalos para mis nietos. Importante. Berta, de la 1 a la 20, ¿en dónde está la llave que abre la puerta de Rooms2Go? ¿Qué número? De la 1 a la 20. Está ahí. Mírala ahí, Berta. Mírala ahí. Yo la veo de aquí. Mírala ahí, Berta. Me voy por la 17. 17. Vamos con la 17. 200 dólares en juego. Y está Berta. Vamos arriba, Berta. Buena. El confeti está listo. Se acabó de ayer. Se acabó. Pero le echaron con el confeti, ¿no? Sí, le echaron con el confeti. Y, 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 y. No, no pudo ser. Gracias, Berta. Me dice que por ahí viene Nelson. Nelson, buenas noches. Ya está preparado el próximo participante. 200 dólares. Nelson, buenas noches. ¿De qué pueblo viene usted? Buenas noches. De tu alta. De tu alta. Nelson, 200 dólares. ¿Qué usted va a hacer con esos chavitos? No sé. Ok. Muy bien. Bueno, cualquier cosa me lo, cualquier cosa me lo da, yo sé, yo sé qué hacer con ello. Ajá. Nelson, de la 1 a la 20, ¿qué número abre la puerta, Nelson? La 7. La 7. Vamos con la 7, vamos con la 7. Ahí está. Y, y, y. No, 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 en la 7. Voy con Stephanie y no Stephanie, nuestra modelo. Stephanie. Stephanie, buenas noches. Buenas noches. Stephanie, ¿de qué pueblo vienes? De tu alta. De tu alta. Stephanie, de la 1 a la 20, ¿qué llave es la que abre la puerta para que te lleve los 200 dólares hoy, Stephanie? 20. Dijo la 20. La 20, vamos con la 20, vamos con la 20. Se van ahora. Se van ahora. Confetti listo, hay confetti, hay confetti. Y, 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 y. Y, y. No. No, 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 no. Me queda por ahí Grenda, Grenda. Yo creo que sí, que Grenda ahora es que se lleva a los chavos. Sí, sí, se ve bien. Grenda, ¿cómo está usted? Bien. Me encanta verla. Usted tiene una energía que desde que la vi, yo dije, esa mujer tiene energía, tiene brillo. ¿De qué pueblo viene? De Vega Baja. De Vega Baja. Mire, Grenda, 200 dólares, ¿qué va a hacer con ellos? Para pagar la luz que la debo. ¿Que la debe? Muy bien. Sí. ¿Usted es ama de casa? Sí, ama de casa. Y ahora mismo la luz la tiene atrasada. Disculpe que le pregunte, pero. Sí. Digo, si usted me lo dijo. Sí, amor. Anda. Llevo 1.002. ¿Cómo? Mira, rayos. Oye, en atrasada. ¿Usted no está trabajando en este momento, Grenda? No. Ay, Grenda. ¿Y cuántos meses debe? Como siete meses, no sé. No ha podido apagar la luz en estos siete meses. Estamos en pandemia. Y, Grenda, le hago esta pregunta y se la hago con todo respeto. Porque estamos aquí para tratar de ayudarla, pero necesito, muchas veces yo miro a las personas y trato de saber si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. con sus ojos, con su modo de hablar, con su body language, con lo que está haciendo. Y yo quería saber esto. Esta pandemia, Grenda, a usted nada más no le ha dado duro. O sea, póngase en su mente que a usted nada más no le ha dado duro. Nos ha dado duro a todos. Sí, yo los, dímelo a mí, en verdad. A todos. Y desde que llegó la pandemia se le ha hecho difícil pagarle la luz. Sí. ¿Usted tiene hijos? No, mi amor. Yo perdí mis hijos. ¿Que perdió sus hijos? Sí, un bebé de seis meses. Grenda, coja la llave. ¿Qué número usted entiende que abre la puerta por los 200 dólares? La 12. La 12. Vamos con la 12, Grenda. Pendiente todo el mundo. Estamos listos con Grenda. Grenda, ahí está. Y, y. No. No. Grenda. Sí. Se acabó el juego. Yo hubiese querido que usted abriera la puerta. Pero no fue así. Así es el juego. Gracias. No, no puedo de esa manera ayudarla. Pero, si de Puerto Rico gana, le puedo dar 250 para que abone a la luz. ¿Está bien? Gracias. Le voy a dar 250 dólares para que abone a la luz. Y vaya yendo poquito a poco y siga trabajando. Y busque la manera de, 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 de cómo, cómo manejar esta situación. Que vuelvo y le digo, Grenda. Gracias, mi amor, que Dios lo cuide siempre, de verdad. Gracias. Y le hago esta pregunta con todo el respeto del mundo. Y si de alguna manera yo, yo la podía ayudar. Y quería saber si, si realmente la necesidad estaba. Y, y yo entiendo que sí. Así que, de parte de Puerto Rico gana. Fuera del juego, le voy a dar 250 dólares para que le abone la luz. ¿Está bien? Gracias. Dios la bendiga, Grenda. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Grenda. Y, ya yo estoy listo con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. José, buenas noches. Buenas noches. Usted es el esposo de luz. De luz. De luz. De luz. Que estuvo salada hasta lo último. Bueno, por la suerte. Llegó último, pero llegó. Pero usted también estaba saladito, porque usted no ha metido ninguna, ¿no? Sí. Sí, no. Usted estaba ahí. Mire, José, ¿ustedes son de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Mire, José, yo tengo el carrito de compra. Me encantaría que usted se lleve el carrito. Pero lo tiene que llevar aquí a la línea. Venga para acá, mi amigo. Gracias a nuestra buena gente de Selectos Easy Shop. Es la mejor manera de hacer tus compras desde tu casa. Disponible online y como aplicación Apple y Android. Con recogido en tienda o delivery. Conectate hoy a SelectosEasyShop.com y haz tu compra online. Encuentra todos los especiales de Shopper. Los precios online son los mismos totales que te encuentras en las tiendas. Con recogido en tienda o delivery. Selectos Easy Shop, tu carrito online para servirte. Muy bien. Bueno, José. Su esposa se llevó los 200 dólares. Ahora sería bueno que se lleve la compra. Está la noche buena. Está la noche buena. Mi amigo José. A la cuenta de tres, Naeth. Muy bien. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, José Duro. Está duro. Y... 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 No, no pudo ser. Gracias, José. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Seguimos regalando. Puerto Rico gana. Me comió una docena.